Abúsate Miguel Siento una voz que me dice Abúsate, que te están pelando Y yo pasaría de tonto si no supieras Y es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice Abúsate, que te están pelando Siento una voz que me dice Cuidado que te están pelando Oye esa voz siempre me dice Cuidado que te están pelando Abúsate, que te están pelando Yo siento una voz que me dice Cuidado que te están pelando Abúsate, que te están pelando Oye, abúsate me dice Mira que te están pelando Abúsate, que te están pelando Cuero Cuero, cuero Viene para Superboy